Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy pues nos vamos a centrar en qué he gastado. ¿Te recomiendo o no los productos que he gastado? Voy a empezar por una de las cosas que no cabían en la caja y es el ambientador de caramelo. Ya lo mencioné en el canal comentando que me lo había comprado y demás. Al principio es muy fuerte. Yo lo tengo en mi baño que no es muy grande y fue un choque de olor brutal. Pero el olfato se acostumbra y a mí al final ya no era para tanto. Imagino que si alguien entraba en el baño justo cuando esto había expulsado olor, pues podía chocarlo un poco, pero a mí no. Entonces volvería a repetir, sí. Empalagoso sí, pero a mí me ha gustado. Van a ir saliendo las cosas por aquí atrás porque no tengo donde dejarlas. Otra cosa que he terminado es una vela de Ikea que no he podido terminar del todo, ya se apaga. Y tenía tapadera, de hecho estaba por ahí. Es de la edición de Navidad, de canela y algo más. Olía tan bien que casi me compro como dos o tres. Fui a Ikea de nuevo y seguían estando, pero... Pero han llegado mis amigos, creo. Gracias, me he vuelto a echar... Ahí va de lo de... ¿Quién trata ahí? Mi hijo. Lo de los ritos. Mira mi cajita de productos terminados. De mucho tiempo. Desde que no grabo. A ver, pero tarda poquito y nos ponemos a ver la serie. Pero no lo ha encendido o algo, ¿no? Porque huele un montón. No, es lamentado. Pero seguimos. Que no me la llegué a comprar porque decidimos hacer un pedido a Book & Glow de varias velas, que Cristo se pidió de Nueva York y me la quiero pedir. Entonces pues no quise gastarme dinero en esto porque las velas de Book & Glow son bastante... Bastante caras. Entonces ya suficiente en velas. Lo he enseñado ya más de una vez. Shampoo en seco de la marca Urban Care. Olía muy bien porque era de cherry, pero es que se me ha vuelto a gastar. Cuando lo fui a coger, pues ya no había nada. Así que no voy a comprar esta marca más porque aunque sean 3,75, que no es que sea muy caro en Primor, es que se me gasta. Así que no la recomiendo. Vale, sobre productos de piel. Me he estado comprando últimamente más serum y demás para hacer una rutina bastante más intensa. Lo compré en Mercadona y es básicamente agua. No lo recomiendo porque no he notado prácticamente nada. Lo he gastado porque ya que me había gastado los 5 euros, pues se utiliza. Pero no me he entusiasmado. Una cosa súper guay. El gel de Snow Fairy, el gel de ducha de Lash, lo he gastado el botecito. Este no es de este año, es del invierno pasado. Juraría que me lo compré yo porque algunas cosas me las regaló Andrea de esta gama, pero este me lo compré yo y este año me compré el grande. Todavía no lo he abierto porque tengo otros geles en uso. Pero es que huele tan bien. ¡Uy, qué rico! ¡Ese es mi perfume! Es como piruleta, ¿no? Sí. ¡Qué rico! Muy caro, sí. Pero me da igual. Nada, nada consigue este olor. Así que es muy placentero, la verdad. No tiréis los botes de Lash, que con 5 o 6 envases o algo así te regalan una mascarilla. Impotente. Hay que reciclar. He terminado, por fin, el Brow Satin de Maybelline. El producto de cejas que tiene por un lado lápiz y por otro lado polvo. En su momento me gustó y de hecho este era el segundo. Este es el Medium Brown que tira rojizo, ¿vale? Este tono. A mí me venía bien por el color de pelo que tengo ahora mismo. Pero la parte de la sombra no me entusiasmaba demasiado, la verdad. No voy a volver a repetir porque la marca Maybelline testa en animales. Así que ¡se siente! Otro producto de cuidado de la piel, en este caso serum de vitamina C en el 3%. No es que sea un porcentaje muy alto, pero bueno. Por ir probando productos de Revolution, no es un producto muy caro. 5 o 6 euros, no es nada caro. Me ha gustado mucho. Lo volvería a comprar sin lugar a dudas. Es que la textura estaba... Uy, queda aquí un poquito. Uy, eso como lo puedo sacar y queda un montón. Un bastoncillo. O poniéndolo boca abajo, ¿no? Quizás sí, si lo pones boca abajo. Y después abriéndolo. Olía muy bien. Y la textura es gelatinosa, se absorbe bien en la piel. Tiene un color amarillo pero que no permanece y me gusta mucho. Pone que es vegan y obviamente entonces cruelty free. Así que muy contenta. Otra maravilla de Ritual. Fantástico Ritual. Me lo trajeron los reyes. Un pack de Ritual de esta gama. Ritual of Ayurveda. Que nunca la había probado hasta que tuve una mini talla. Y pues he gastado este gel que es lo que más rápido se gasta la verdad. Porque es que en natas comí o como sale en espuma y eso. Me ha gustado mucho el olor. No repetiría con este gel. Me quedaría más con el aceite y demás. Porque creo que perdura más en la piel después. Y como que lo disfruta durante más tiempo. Pero es una línea que me gusta mucho. Y los packs para regalar están muy bien la verdad. He terminado mi crema de protección solar por excelencia. La de Eucerin 50 FPS. En este caso era la línea Photo Aging Control. Más en plan antiedad. A mí la que más me gusta es la de control de aceite. Que es la que estoy utilizando ahora mismo. Pues aquel va a ser el tercer bote. O sea, sigo, sigo, sigo año tras año repitiendo con esta crema. Joder, el puto gloss. Gasté todo un bote de Oral-B. Increíble en mí. Pero se me sensibilizaron los dientes. ¿Qué ha pasado? He vuelto a Sensodine. Es que yo en cuanto gasto un bote de otra crema dentífica. Tengo que volver a Sensodine. Porque me vuelve la sensibilidad. He gastado un bote de... ¿En serio? ¿Todo eso lo enseña? Hasta el repantol. ¿En serio? No me juzgues. Tengo ahora mismo otro en uso. Porque tengo tatuajes. Aunque aquí queda un poquito. Como tienen ya a tiempo. Me he comprado otro bote. Son bastante grandes, pero cuestan unos 5 euros. Creo que los que te dan en una tienda, o sea, en un estudio de tatuajes, cuestan más o menos lo mismo. Y son muchísimo más chiquititos que estos. Es que no me acuerdo de esta mascarilla. No sería muy buena. Porque no me acuerdo exactamente cómo fue. De IDC Institute. La mascarilla en T-Suit de Aloe Vera. No estaría mal. Desagote otro pincel que ya mostré hace unos cuantos vídeos. Porque se ha puesto verde desde la virola. Por el tema de la humedad y demás. No lo voy a utilizar más en los ojos. Así que a la mierda. He gastado una muestra. Realmente todavía no la he gastado. Porque es tan oscura que no doy abasto echándome el producto blanqueante. El Tinted Glow Hydrator. De la línea Stay Naked de Urban Decay. Me ha gustado. Pero es que como no lo he podido utilizar como a mí me gustaría por el tono. Pues no sé. Seguramente termine haciéndome con ella. Porque le tengo muchas ganas. Es que tengo tantas bases. No saco tantas bases este año. He gastado por fin la prebase de máscara de pestañas. La Paradise de L'Oreal. No voy a volver a comprarla. Porque L'Oreal también testa. Pero es una prebase que a mí me ha durado la vida y media. Y me ha gustado mucho. Tampoco es que sea excesivamente cara. Rondará los 10 euros o por ahí. Aunque ahora mismo hay otras más baratas como la de Essen. Que no testa y me está gustando mucho. Una cosa que me ha gustado mucho. Una super hiper ultra mini talla del Paul Knighter de Urban Decay. No me lo voy a comprar porque me lo va a traer el calendario. Que lo tendría a partir de diciembre. Vamos queda todavía un poquito. Pero no hecha. Por fin. Si me sigue sabes que lo odio desde hace bastante tiempo. De Benefit el Whatsapp. Benefit esta. Por tanto no voy a volver a comprar por ahora sus productos. Pero además que este iluminador tan famoso en su momento. A mí me decepciono mucho. No me gusta nada. Ya está. Por fin me deshago porque es que lo estaba utilizando para gastarlo. Y una tontería porque es que no me gusta. Cada vez que lo utilizaba era como. Es que es muy feo. Voy a enseñar una muestra que me dio Miriam. De productos para tener el pelo Carly. El método Carly. ¿Otra vez? Voy a poner por aquí cuál es. Porque se lo voy a preguntar. Porque es que aquí yo no leo una mierda. Me gustó bastante. De hecho no he repetido con este. Pero sí que he repetido con otros que ella me ha estado recomendando. Ahora mismo pues lo estoy utilizando. Hace unas semanas que no lo utilizaba. Pero he vuelto con ello. Me ha gustado. No es excesivamente barato. Pero por lo que me ha comentado Miriam. Tampoco son de los más caros. Entonces pues está bien. A mí me sirvió muchísimo la verdad. Se rotó una diferencia brutal. De no utilizar ningún producto. A empezar a utilizar esos. He terminado un bote de cristalmina. ¿Para qué lo enseño aquí? Porque yo lo utilizo para los piercings. Con el piercing de aquí arriba que me hice. Pues me he gastado un bote entero. A mí me va muy bien. Depende de dónde te hagas el piercing. Te van a recomendar que utilices un método de curación u otro. A mí este. El de lavártelo con suero y echarte el cristalmina. Me va bastante bien. He utilizado una mini talla que me vino cuando compré productos de Cera B para el rostro. De hecho estoy utilizando el otro gel que tienen. Aparte de este ahora mismo. Para la cara. Y en la ducha estuve utilizando este. Este es el Foaming Cleanser. Y ya está. El otro que yo estoy utilizando no me acuerdo qué diferencia tenía. Me ha gustado. No sé si volvería a repetir con el otro o con este. Ahora mismo el otro me está gustando. Pero no sé con cuál de los dos. Seguramente con alguno de ellos repetiré. Porque me está gustando mucho la experiencia y cómo se me queda el rostro y demás. De este tipo de geles de la marca Cera B. Los productos en general de Cera B me están gustando. Vale. Me quedan tres productos. Iris Extract Activating Treatment Essence. Un nombre súper largo. The Kill. Esto es muy caro. Pero esto es una experiencia que hay que vivir alguna vez en la vida. Flipé. Es una esencia que yo nunca había utilizado esencia. Y un día que vino Miriam a mi casa lo utilizamos las dos. Me encantó en el momento. Al día siguiente tenía la piel increíblemente distinta. Solo utilizando esto. La única diferencia era esto. Y yo noté diferencia de verdad. Miriam me dijo que era la esencia en sí. No porque fuese esta. Me he comprado otra que ella me recomendó y yo no estoy notando tanto cambio. Entonces es muy posible. De hecho ahora mismo está descuentos en Kiss. O sea tendría que estar aprovechando ahora. Pero no porque tengo otra esencia. En algún momento compraré esta esencia porque me ha parecido increíble. Me ha gustado muchísimo. Los últimos dos productos para el pelo. Por un lado el 11 Benefits de Salon Heat. Este producto fue muy famoso hace un montón de tiempo. No volveré a comprar este producto de Revlon. Porque ya no lo utilizaba. En su momento sí que le daba mucho a este producto. Pero ahora prefiero acondicionador. No utilizo herramientas de calor. Además que un producto te haga tantos beneficios no es muy creíble. Y por último de L'Oreal. El típico acondicionador que te viene en los botes de tinte. En general tengo 20 sobrecitos y botes de estos guardados. Yo el tinte me he hecho 3 botes. Entonces cada vez que me tiño. Pues son 3 botecitos de acondicionador que guardo en la caja. No los utilizo porque estoy enamorada de los acondicionadores mascarillas de Garnier. Pero está muy bien para ese mundo paralelo en el que viajamos. Y te lo llevas a algún sitio en vez de llevarte el bote grande. Así que suaviza el pelo. Lo desenreda. Se te queda eso suavecito. A mí no me engrasa. Pero yo lo que lo tengo guardado es para esos momentos en los que pues venga bastante bien tirado un bote. Y no el bote grande que utilizo normalmente. Si te ha gustado el vídeo por favor dale like. Y suscríbete para ver más vídeos de este y otro. Coméntame cuál ha sido el último producto que tú has terminado. Y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces un besote y que estéis muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!